Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Ahora con ustedes Llegan Reporreros Y entre la orden La mejor reforma La mejor reforma Superchannel 12 De segmentos Superchannel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras De este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente En las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba Todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Señores y señores Los sábados También tenemos El reportero urbano Y nos escuchamos En la Santa 96.7 Les saludamos con mucho gusto A usted que me escucha En la radio Ahí en su vehículo En casita A esta hora de la tarde En el fin de semana De sábado Bienvenido usted Que nos escucha en la radio En la Santa 96.7 De frecuencia modulada Un gusto saludarle De un servidor Salvador González El reportero urbano También a la gente Que nos escucha Y que nos ve A través de la señal De Super Channel 12 El canal de las noticias Acá en el norte De Coahuila Y sur de Texas Y a través De las plataformas digitales De Facebook De Instagram ¿Sí? De los De las páginas Oficiales De Grupo Zócalo De Super Channel De Radio Zócalo Y por supuesto De Periódico Zócalo Saludándole con mucho gusto Listos y preparados Con lo que usted Nos comparta A través A través del centro De mensajes Y bueno Les comentaba Por acá Hay mucho Hay mucho De que platicar Hay mucho De que hablar Pero antes Con muchísimo gusto Les proporciono Las vías de comunicación Para que usted Se comunique Con un servidor ¿Sí? Usted se comunique Conmigo al 878-122-2222 878-122-2222 Es el centro De mensajes Y Whatsapp Para que usted Me mande Mensajes O Whatsapp No llamadas Mensajes O Whatsapp Únicamente Ok Es 878-78-22815 El teléfono Del estudio Aquí si usted Nos puede marcar Aquí si usted Nos puede llamar 878-78-22815 Están las vías De comunicación Que usted No tenga Pretextos Para no comunicarse Con un servidor A esta hora De la tarde Tengo información Muchas Oye Por cierto El día De ayer Por la tarde Tarde noche Lamentablemente Se presentó Una volcadura En este tramo Muy concurrido Este tramo Que ha sido escenario De muchos Percances Automovilísticos Si tenemos imágenes Me las compartes Juanito por favor De la volcadura En el tramo Conocido como Los Sabinitos Y por qué Señalamos O tocamos Este tema De los Sabinitos Porque Se daba a conocer En la primera Información De que En esta volcadura Una dama Había sido Abandonada Por el conductor De la volcadura Que lo relacionaban Ahí Que supuestamente Era pareja Y lo que Quiero gustimante Y que se había ido Del lugar El conductor Y la dama Quedando ahí Seriamente Lesionada Ya después De minutos Que llegaron Las ambulancias Y las autoridades Que fue trasladada Al hospital La dama Pues ya no aguantó Y lamentablemente Lamentablemente En el hospital Perdió la vida Si Pero Hay una versión Por parte De la familia Hay una versión Por parte De la familia Que Nos señala Que la dama No tenía Absolutamente Nada 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 que ver Con el vehículo Volcado Lamentablemente La dama Fue arrollada Fue atropellada También Con la volcadura Del vehículo Ella iba caminando Por calle Por área De banqueta Iba caminando Ahí por los Sabinitos Cuando el vehículo Que volcó Se la llevó De encuentro Si Pero también Fue uno De los Daños colaterales Que sufrieron Ahí en ese sentido Sobre Este Esta volcadura Ayer En los Sabinitos Pero ella Señala Los familiares A ver si nos podemos Contactar Tenemos imágenes De esta volcadura Juanito Le comentaba Este Familiares Nos confirman Vía Inbox Que ella No tenía Nada que ver Con el conductor Del vehículo Que se volcó En los Sabinitos Nada que ver Que ella iba En ese momento Caminando Por área De banqueta Cuando le sobrevino La volcadura Y también Se la llevó De encuentro Así es como sucedieron Los hechos Pero no Tenía Nada Nada que ver Esa es Esa es la volcadura Esa es la volcadura Del tramo Conocido Como los Sabinitos Si Esa es la volcadura Y ahí es donde salió Lesionada Una dama Que nos confirman Los familiares Que la dama Pues fue Embestida Por este vehículo Que se volcó En esta En esta zona Supuestamente Exhortamos A los familiares De esta dama A los familiares De esta persona Que lamentablemente Falleció ya En el hospital Después de haber Sobrevenido Este accidente Exhortamos A familiares Que nos echen Una llamada Para aclarar Un poco el punto Y que sepan Ustedes Que sobre todo Que la dama Nada Tenía que ver Con La persona Que volcó Su vehículo En la curva En la curva Los sabinitos Curva los sabinitos Ojalá Ojalá Y me puedan Me puedan Sobre todo Echar la mano De marcarme Para aclarar Esta situación De la cual Se ha informado En diferentes medios De comunicación Sobre esto De la La dama Que lamentablemente Lamentablemente Falleció En el hospital Aquí tengo De hecho aquí tengo Mire Ahorita voy a checarlo Por acá Ahorita Para Ahorita lo checamos Ahorita lo checamos Permítame tantito Le comentaba Ahorita tenemos que checar Este asunto De Aquí lo tengo Mire Dice tal cual Buenos días Solo para aclarar Que la señora Que falleció Era mi tía Nos comenta Edna Gallardo Ella no iba Con el conductor Ella iba Caminando Por la banqueta De la curva De los Sabinitos Iba camino A su casa Andaba visitando A una amiga Y el automóvil Se la llevó De encuentro Dice por acá Nos podrían Proporcionar Las fotos Donde salen Las placas Del vehículo Es lo que nos Mencionan En este Inbox Que nos mandan Aclarando Esta Esta información De que la dama La dama No tenía Nada que ver O no tenía Ninguna relación Con el conductor De este vehículo Que volcó ayer Por la tarde noche En los Sabinitos Ok Perfecto Para la gente Que nos ha estado Preguntando Sobre este asunto Ahí está Pero vamos a tratar De contactar A la familia Para que Nos informen O nos compartan Que sucedió En esto Y cual es la situación Que van a Van a seguir La familia Para el fallecimiento De esta persona Que fue investida Por este vehículo Al momento de volcar En la famosa En la famosa Curva de los Sabinitos Antes Que le parece Si vamos Con la información De la autoridad En el tiempo La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina Con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones De servicio Son monitoreadas Por laboratorios Móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Y le informamos Señores y señores Que para el día De hoy Sábado Tendremos Una temperatura Máxima De 27 grados Centígrados Soleado Por la noche En 14 grados Centígrados Parcialmente nublado Es la información Para el día De hoy Porque mañana Domingo Y los próximos días También le tenemos Información Ejemplo Mañana Domingo Tendremos una Máxima En la Temperatura Muchachos Mañana Domingo Tendremos Una máxima En la Temperatura De 28 grados Centígrados 16 La mínima Nublado Vientos De 35 Kilómetros Por hora Lunes 27 La máxima 12 La mínima Soleado Vientos De 45 Kilómetros Por hora Martes 27 Máxima 11 Mínima Soleado Vientos De 35 Kilómetros Por hora Y miércoles 27 La máxima 11 La mínima Soleado Vientos De 35 Kilómetros Por hora Ya para el jueves 29 La máxima 14 La mínima Soleado Vientos De 10 Kilómetros Por hora La información De la autoridad En el tiempo La mejor La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Y también en el tipo de cambio La compra en 16 pesos con 60 centavos Y a la venta 17.80 Los cruces internacionales El cruce internacional Número 1 Lleno El cruce internacional Número 2 Condiciones de tráfico a esta hora de la tarde Como se encuentran también Bastante tráfico en el 2 Y le mandamos saludos A A Paula Mejía Y Haroldo Maltos Ellos nos ven En el municipio de Nava, Coahuila Hoy Están cumpliendo 39 años De vida matrimonial Muchísimas felicidades Hasta la colonia Bosque Allá en el municipio de Nava, Coahuila Donde nos ve La familia La familia La familia Maltos Mejía Doña Paula Y Don Haroldo Cumplen 39 años De matrimonio Así es Y 58 años De vida 58 años De vida Muchas felicidades Bueno chavita ¿Por qué ya no sale Otra vez? ¿Por qué ya no sale Janet? Me lo han preguntado ¿Cuánto tiempo tiene que se fue Juanito? ¿Dos semanas? Dos semanas Dos semanas Que se fue Dos semanas Que ya no trabaja Con Super Channel 12 Janet Magadán Ya Prácticamente ya Se retiró De este medio De comunicación Para mucha gente Que no está Oye chavita Y siempre nos pregunta Le comento Ya no trabaja Con Super Channel 12 Dice por acá Chavita Puedes felicitar A mi niña Ok Le voy a poner like Aquí para que Gabi Nos comparta la fotografía Dice también Por acá Chavita Buenos días Mi chavita Saludos a la familia Arzola González De Palauco Agüila Chavita Pongan otra muchacha En el clima Se ve muy solo Dice por acá Pues ya Ya la 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 Gerencia Está Analizando Perfiles Para Quien podría estar En la autoridad En el tiempo Aquí en Super Channel 12 Hola Buenos días Chavita A ver si podrían hacer algo Al respecto Con la pasada Donde están Las vías del tren Que van Dice por acá Dice Que van Hacia la colonia Ramón Bravo Que está En pésimas condiciones El Dice Está en pésimas condiciones El paso Igual Las que van Hacia la calle Bravo Que aparte Siempre está cerrado El paso Y vas por abajo Del puente de la penita Si está inundado De aguas negras Ah Pero cuando están Las elecciones A todo lo que da Ahí están pidiendo El voto En colonias Más humildes Porque saben Que les compran Con tapas de huevo Gracias Y excelente día Pues ahí está Otro de los comentarios Vamos a un corte Volvemos Los gobiernos De Morena Ponen primero A quien más Lo necesita Estas son tres acciones Que están transformando Coahuila Uno Modernización De la central Termoeléctrica José López Portillo Dos Más de doscientas Sesenta mil personas Adultas mayores Reciben una pensión Y tres Más de ochenta y dos mil Estudiantes de educación básica A superior Cuentan con una beca Con la cuarta transformación Nuestro movimiento crece Y se fortalece En todo el país Morena La esperanza de Coahuila Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras Si terminas la preparatoria este año O estás trabajando Ya tienes la oportunidad de estudiar Tramita tu ficha ahora Tenemos inscripciones abiertas Iniciamos clases en agosto y septiembre del dos mil veinticuatro Manejamos tres modalidades Escolarizadas Sabatinas Y nocturna Boulevard Manuel Pérez Treviño Frente a Plaza Innova O visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras En Coahuila nuestros gobiernos cumplen Y hoy contigo escribimos una nota Historia con el PRI Una historia de trabajo en equipo con la ciudadanía De resultados De trabajo y estabilidad De seguridad y paz De unidad entre nuestra gente De templo y fuerza ante la adversidad Eso es el PRI Coahuila Y trabajamos con todo en una sola dirección Para adelante Con el PRI Coahuila va al siguiente nivel Aquí cumplimos PRI Coahuila El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco días del año Teléfonos de emergencia Siete ocho dos cero cero ochenta y cinco Y siete ocho dos veinticinco cero cero Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Aquí en Pemex Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 La gasolina al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Bien señores y señores Gracias por acompañarme a esta hora de la tarde Mire Le felicitamos con muchísimo gusto En esta tarde Al pequeñín A Evan David Que hoy cumple seis añitos de edad Muchísimas felicidades a Evan David Por su cumpleaños número seis Que nos inviten a la fiesta Hoy tenemos el día libre Así es que esperamos la invitación De Evan Evan David Que hoy está cumpliendo seis añitos de edad Ahí está Evan David Muchas muchas felicidades De parte de sus papis De parte de su papá De parte de su mamá Que le van a festejar Ya sabes Esperamos La invitación Mi estimadísimo Evan David Muchas felicidades Y tenemos otra imagen Y tenemos otra imagen Otra fotografía también Ves chavita Felicita a mi niño Que cumple ocho añitos Siempre lo mira No ya se le había pasado yo A Gaby Dice Lo mira él Y baila su canción Se llama Luis Alberto Luis Alberto Hoy está cumpliendo años Muchísimas felicidades A Luis Alberto De parte de su abuelita Y de su mamá Muchas felicidades A Luis Alberto Que vemos ahí en pantalla El pequeñín Otro niño Que hoy está cumpliendo años Muchas Muchas felicidades A veces Estamos cerrados A ese tema Inclusive Nos molesta Nos enoja Nos pone de malas Que alguien más Que alguien más Nos recomiende Nos diga Oye Tu niño no tendrá autismo Eso A nosotros Como padres Nos enfurece No queremos saber Nada de ese tema Si Aún y cuando Dice Oye Sabes que Llévalo Llévalo a checar O llévalo Para que Con eso Nos enciende Totalmente Ok Por qué Porque No queremos saber Inclusive ese asunto Si Ni que nuestros hijos Que nuestros hijos Este Tengan este Este espectro ¿Verdad? Pero sobre ese tema Por qué Se nos cierra Ese asunto Por qué Nos enoja Por qué Nos molesta ¿Cómo estás? Ya Mucho gusto Mucho gusto Bienvenida Bienvenida al programa El reportero urbano Con quien tenemos el gusto Con Adriana Godínez Muchas gracias Primero que nada Por darnos la oportunidad De venir aquí a platicar Te he escuchado En otros espacios Adriana No ¿No? No ¿Es la primera vez Que vienes aquí A su placer? Sí Ok Adriana Platícanos Eso si es cierto Que nos molesta Como padres Que nos diga Oye Tu niño puede tener autismo Pues a lo mejor No que les moleste Si no están un poquito Cerrados de querer Dar el paso A la aceptación A lo mejor Es un poquito difícil Pero como padres Pues siempre Vas a buscar ayudar Entonces la atención Temprana Es lo más recomendado De lo que siempre hablamos Por eso se está haciendo Todo este movimiento Exactamente ¿Cómo detectar Qué comportamiento O síntoma No sé cómo se le llame Puede presentar Nuestros niños Que puedan padecer autismo? Bueno Pues primero que nada Todos son muy diferentes Los pueden ser diferentes Entonces en este caso Pues podría ser A lo mejor La manera de caminar La poca tolerancia Al ruido La frustración Algunos Comportamientos Que puedan ser observados A lo mejor La atención A lo mejor No te pueden ver fijatamente A los ojos Entre otras Muchas, muchas, muchas Señales Que pueden darle A nuestros hijos Y en ese sentido ¿Cómo hacerle Para empezar A este procedimiento? Porque como contábamos No es fácil Para los padres de familia ¿No? Saber que nuestros hijos Padecen de autismo Pues primero que nada Como ya te comenté La atención temprana Es la clave del éxito Sí La atención temprana Buscar siempre ayuda Un diagnóstico Y empezar a trabajar Darle todas las herramientas A la persona Para que pueda salir adelante Y para abrirle Un abanico De opciones De todo esto Y que los padres Nosotros los padres de familia Desperdamos un poco El temor O el no saber Qué hacer Para eso Ustedes están preparando Claro Pues bueno Estamos ofreciendo Un congreso Que va a ser Acerca del autismo Va a ser el próximo Sábado 13 de abril En el auditorio De la escuela De ciencias de la salud Va a ser De nueve de la mañana A siete de la tarde Estamos ofreciendo Lo que son Cuatro conferencias Por la mañana Y por la tarde Son cuatro talleres Esto está dirigido Al público en general Desde alumnos Del área de educación Maestros De cualquier nivel educativo Dirigido también Al área A los profesionales Del área de la salud Dirigidos a familiares En este caso Padres o familiares De alguna persona Con autismo Y también dirigido Al público general Gente que esté Interesada En saber un poquito Más del tema También Estrategias basadas En evidencia Para diagnosticar Y tratar El autismo Este aspecto Y bueno Sobre este tema ¿Van a tener un costo? ¿Cómo van a ser Los horarios? ¿Van a tener un costo? Sí, tiene un costo De setecientos pesos El boleto Esto incluye Pues lo que son Las conferencias Y los talleres Además de que Se te entrega Tu constancia Esto tiene un valor Curricular Para los estudiantes Y para los Profesionistas Incluye Tu kit de bienvenida Y pues vamos a tener Un espacio De comida ¿Quiénes vienen A las conferencias? ¿Quiénes van a presentar? Vienen distintos Especialistas Pues muy bien preparados La verdad Pueden checar En las redes sociales Estamos próximos A saber quiénes Son los que vienen Si gustan Seguirnos en las redes sociales ¿Cómo aparecemos En Facebook? En Facebook Aparecemos como Inclusivamente Y en Instagram Como inclusivamente Punto MX Ahí está la recomendación Por si usted Quiere asistir Quiere saber un poco más Obviamente no tiene Tampoco que ser Profesionista Por tema de valor Curricular Que nos señalaba Si usted Padre de familia Madre de familia Tiene un niño Con autismo En casita O le han señalado Que su hijo O su hija Pudiera tener autismo Esta es la oportunidad Para que usted Como una esponja Absorba todo Lo que le van a ofrecer En estas conferencias En la Universidad De Ciencias de la Salud Sí Estamos ubicados A espaldas Del Hospital Chavarría ¿No? Sí Ahí va a ser A espaldas Del Hospital Chavarría Ahí estamos ubicados Para que usted Nos acompañe Esperemos que mucha gente Asiste Sí Ahorita los puntos de venta De los boletos Es en Únicamente En Plaza Comodines Ajá Y en Manhattan's Pizza Ubicada en Plaza Innova Plaza Innova Manhattan's Pizza Ahí son La venta de boletos Y la otra es Es en Únicamente En Plaza Comodines Así se llama el local Únicamente 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 En Plaza Comodines Sí Es que está aquí Es que está aquí Es San Luis Y 16 de septiembre Sí En esa esquina Está la Plaza Comodines Ahí usted puede adquirir Sus boletos Para esta Amplia conferencia De conocimiento Sobre el tema Del autismo ¿Verdad? Sí Que sabemos Que sin duda Es muy importante Conocer Las bases De cómo enfrentar El espectro autista Y siempre buscando La manera De ayudar Esta es la finalidad De este congreso Pues estamos buscando Más que nada Hacer conciencia A las demás personas Y pues informar ¿Cómo se lleva a cabo La decisión De traer conferencistas De darle Estas pláticas De darle Estos espacios A tanto a profesionales Como a sociedades En general Del tema Del autismo ¿Por qué se decide Traer precisamente Esto a bordo? Ok Inclusivamente Inclusivamente Nació De una mamá De un niño Con autismo Decida pues A querer ayudar A su hijo Vaya A sacarlo adelante Entonces El año pasado Fue una conferencia Algo más pequeña Y este año Se decidió Hacer algo más En grande Junto con Con su psicóloga De verdad De toda la vida Entonces Se invitó A otras madres De familia De niños Con autismo Pues se invitó A personas Voluntarios Que quisieran Apoyar esta causa Y fue de la manera En la que se llevó A clavos inclusivamente Pues ahí está Señores La invitación Es para este próximo Sábado 13 de abril Sábado 13 de abril Que sería Estamos hablando De unas tres semanas Dos semanas Dos semanas Más o menos Dos semanas Más o menos Para que usted Pueda acompañarnos A esta conferencia Así que Separe con tiempo Sus lugares Compre sus boletos 700 pesos 700 pesos Tiene el costo 700 pesos El costo de los boletos Y ya sabe Las ubicaciones Agradezco mucho Que nos hayas invitado A toda la gente De Piraneras A acompañarnos Porque la verdad Le comento Y he sido Testigo de ellos De que muchos padres De familia Nos A veces tenemos Tanto el desconocimiento Que le tenemos temor A ese paso De que nuestros niños Padezcan de autismo No al contrario Muchas gracias Por darnos un espacio Gracias gracias Vamos a ir con Paul Gaudín Desde la región De los cinco Manantiales adelante Paul Hola como estas chavita Excelente Sábado para ti Para todo tu auditorio Ahora si Perdón Si teníamos el teléfono Activado Aquí nos encontramos En el municipio De Zaragoza Primeramente saludarte A ti A todo tu auditorio Aquí en la región De los cinco Manantiales Como podrán ver A mis espaldas Inician Los operativos De semana santa Exactamente Me encuentro ubicado En la carretera Federal número 29 En su tramo De Zaragoza Hacia Ciudad Acuña Ahorita Ha estado Muy tranquila La carretera Este operativo Inició A partir de hoy A las nueve De la mañana Aquí en la región El día de ayer El día de ayer También inició Este mismo operativo Pero en el municipio De Morelos A mis espaldas Como te comento Se encuentran ya patrullas Del mando coordinado Del departamento De seguridad pública Municipal De aquí De Zaragoza Obviamente Todos los automovilistas Para crear Concientización Sobre todo Por la carretera Y evitar Así Accidentes En la región De los cinco Manantiales Adelante Chavita Bien ahí Sobre todo Porque Le dan seguridad A los viajeros Mi estimadísimo Paul En la presencia De autoridades Para Que todo aquel Que utilice Estas vías De comunicación Lo haga de forma Tranquila Y más Porque se viene Como bien comentabas El periodo Vacacional De Semana Santa Y mucha gente Costumbra Viajar para aquellos Rumbos Paul Así es Toda la razón De hecho Esta carretera Es muy transitada Aquí tenemos Muy conocido Lo que es Las Peñitas Las Peñitas Aquí por Congregación El Remolino Así que esta carretera El próximo fin de semana Que viene Ya será bastante concurrida Pero bueno Ya estamos viendo Bastante movimiento Todos los vehículos Que vienen A mi espalda Son los que vienen Desde la frontera La mayoría Paisanos Que van Hacia el interior De la república Nada más Aquí los oficiales Bueno Si les piden Que bajen Y que moderen La velocidad Al ingresar Aquí a la cabecera Municipal De Zaragoza Para seguir su trayecto Con su destino A ver a sus familiares Perfecto Gracias por la información Paul Y a ver si nos vemos Un poco más tarde Por aquellos rumbos Para saludarte Y de paso Saludar a Pepe Paletas Claro Claro que sí Ya nos está Esperando Dice Por favor Traete chavita Vamos para el municipio De Allende Saludos Paul Fuerte abrazo Para ti Excelente sábado Desde la región De los cinco Manantiales Fuerte abrazo Gracias Vamos a un corte Y volvemos Este gobierno Que ya se va Destruyó el seguro popular Que sí funcionaba Como presidenta Lo vamos a relanzar Y si el gobierno No pudiera atenderte Recibirás la atención En hospitales Y farmacias privadas Sin costo Tendrás un médico familiar Que te cuide A lo largo de tu vida Vamos por un México Sin miedo a enfermarnos Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón por México El PRI sí resuelve Vota PRI En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge Y Pijote Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra el auto De tus sueños Anza Pasión que te mueve Con los votos De los diputados Y senadores del Partido Verde Se logró la mayoría Para aprobar la reforma Constitucional Que garantiza Que los programas sociales Sean un derecho permanente Y año tras año Los diputados del Verde Votan para otorgar recursos Para la pensión universal De adultos mayores El apoyo económico del programa Jóvenes construyendo el futuro Las becas bienestar Para todas las familias Con hijos en educación básica Y la beca universal Para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde Partido Verde Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! A través de nuestras cámaras de videovigilancia del C4, instaladas a lo largo y ancho de Coahuila, mantenemos la supervisión de carreteras y puntos de entrada a las ciudades. Con tecnología de reconocimiento facial, monitoreo permanente y coordinación, cuidamos lo más valioso que tenemos, nuestras familias. Llama al 911. Estamos para atenderte. Es seguro vivir en Coahuila. Estado de Coahuila. ¿Usted necesita dinero, amigo pensionado, amigo jubilado del IMSS, del Issste, del CFE? Así es. Tú eres pensionado y necesitas un préstamo. Llama a Luis Leopoldo. Tenemos préstamos para pensionados del CFE y para los maestros de la sección quinta y treinta y ocho. Tenemos tasas de amante. Llama al 878-105-3025. O visítanos en calle Primera, 324, esquina con Boulevard Centenario. Luis Leopoldo, el rey del préstamo. Mario Enrique, adelante. Mario Enrique, el varado campo, lo tenemos en la vía de comunicación. ¿Algún reporte, Mario? Ahorita, con mucho gusto, seguimos con Mario Enrique. Dice por acá, ¿sabes el centro de mensaje? Buenas tardes, Chavita. Hace dos semanas, fui a Protección Civil para reportar una palma que ya tapó el registro. Envío fotografías y domicilio Bahía Azul 216 de la colonia Palmas 2. Quedaron de mandar a alguien, pero aún no han venido. Muchas gracias, Chavita. Con muchísimo gusto recordamos ahí el área de Protección Civil. Gracias, gracias, gracias. Y dice, Chavita, un comentario. ¿Por qué y para qué vuelven a pavimentar la calle de la Villa de Fuente? No recuerdo el nombre, creo que es la Morelos. Es la que va de salida. Estaba en buenas condiciones y hay otras colonias que están en pésimas condiciones. Que analice el ingeniero Lucero. ¿Dónde se requiere? Espero leas mi mensaje. Saludos. Ahí está su mensaje. Mandé. Mario Enrique Alvarado Campos. ¿Dónde anda, Mario? ¿Cómo está, Chava? Buenas tardes para ti y para todos los que nos ven en el reportero urbano. Acá andamos en el sector de Villa de Fuente, donde hace unos minutos se acaba de presentar este accidente vial en el cruce de Venustiano Carranza y Centenario. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el señor Eduardo, conductor de este vehículo Saturn, estaba con la idea de girar hacia el Venustiano Carranza. Pero este tráiler que estamos viendo, Chava, este tráiler de la línea Tech Sport, bueno, pues también planeaba hacer lo mismo, Chava. Aquí el punto es que lo hizo sin precaución y, pues a pesar de que el señor Eduardo, en compañía de su esposa y de su menor hija, hizo sonidos con su claxon, le gritó, etcétera, etcétera, no le importó al tráilero. Pues le dio vuelta también al mismo tiempo y con la caja del tráiler, ahí estamos viendo los daños que le hizo al vidrio frontal, a la puerta lateral del copiloto y también al vidrio trasero del pasajero del lado del piloto. Ahí están viendo los daños que afortunadamente, Chava, no pasó a mayores este percance. No conforme con eso, ya que vio el accidente, bueno, pues el tráilero dijo, yo no me bajo, aunque llegó la policía, etcétera, etcétera, no quiso bajarse. Muy posiblemente a la espera de, pues, la ayuda de compañeros o de alguien de su empresa para, pues, salir del apuro, pero el accidente ahí lo estamos observando. Esta zona es muy conocida por la gran cantidad de tráilers que la utilizan y, pues, en esta tarde, ahí estamos viendo este accidente que se presenta. Gracias por la información, Mario. Bien, Chava, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sobre este mismo tema que nos comparte Mario Enrique Alvarado Campos, déjenme le comento que platicamos con Eduardo Muñoz Cázares. Lalo venía en su vehículo Saturn acompañado de sus dos menores hijos, pequeñitos, por cierto, ¿sí? Y en este cruce de Centenario con Venustiano Carranza, como bien lo señala Mario, el tráilero no lo escuchó, aunque le sonó el claxon. Prácticamente estamos hablando, en las imágenes que comparto con ustedes, de una escena de esta película muy famosa de Rápido y Furioso. No, pues, es que el tráiler se atravesó, se cerró, no puso ni sinudades ni nada. Y yo, pues, yo le di, creí que iba derecho y él se cerró en corto y ya no, no se hacía personal ni nada. ¿De dónde venías? De cara a mis otros dos hijos, pues, su papá. ¿En qué colonia? Aquí en la Altamira. Ajá, ¿y venías ya para tu casa? Ya venía para la casa. ¿Para qué rumbo? Acá para la colonia de Morelos. Ajá. Llego a pegar directo para allá. O sea, tú ibas derecho. Sí. ¿Y luego qué pasó? Luego, cuando se me atravesó el tráiler, pues, se cerró el chavo, pues, iba derecho y se cerró y, pues, ya no alcancé. Yo le piqué, pero el bate no me dio y, pues, no fue el trancaso, el choque que me dio, que ya mis dos niños. Bueno, ella se me pegó en la nariz. ¿Niños de qué edades? Tiene uno un año y el otro tiene tres. ¿Cómo se llaman ellos? Ella se llama Dayla Ailem, Muñoz Dávila y Jesús Eduardo Muñoz Dávila. ¿Le pasó algo a los pequeños? Nomás, un golpe a la nariz, se les salió el sangre y, pues, el otro no tomó nada más, pero, sí, se asustaron bastante. Estaba llorando el niño. ¿A ti te pasó algo? No, no, ese no, no. O sea, grave, no, no, más un golpe leve, mi madre. ¿Hay daños a tu vehículo? ¿Cómo se va, ya? Vehículo. ¿Llegaron elementos de la Guardia Nacional? Sí, llegaron a apoyarme, a decir, ¿qué te pasó? Dice, para los días, me pasaron algo. No, no, todo bien. Pero sí, gracias a Dios que no pasó nada, los mayores. Pero, pues, ahí estamos. ¿Qué te dice el chofer? Que, pues, ahí viene su patrón para arreglarnos, para ver cómo quedamos. A ver qué pasa. Pero no te vio, ¿qué te dijo? Dice que le puso el sinolada, pero no te vio el sinolada, ni nada. El chavo se atravesó, se alabraban. Se te cerró prácticamente. Exactamente, sí. Lo descartable que es que no hay lesiones mayores para tus niños. Gracias a Dios que no hubo nada. Más que un golpe en la nariz de ella, pero, eso, los mayores, no, no pasó nada. Ahí tomó conocimiento, tránsito y vialidad. Separaron los elementos de la Guardia Nacional en ese tramo también. Y fue necesaria la asistencia de paramédicos en esa zona, en ese lugar. Paramédicos como Luis Ángel González Miranda, paramédicos de bomberos. Y bueno, pues ahí se atendió el asunto y esperemos que hayan llegado a un buen arreglo reparatorio de los daños, sobre todo los daños materiales, ¿sí? Que hayan llegado a un buen acuerdo porque entra la aseguranza en este lugar, en este accidente. Cuentan con la aseguranza los vehículos de transporte de carga pesada y, por ende, ellos se van a hacer cargo de los daños, de reparación de daños y todo ello. Pero, mientras tanto, la única recomendación que yo le hago es que tengan mucho cuidado, sobre todo en la ruta fiscal, donde transitan varios camiones, trailers, transportes de carga pesada y no le vaya a suerte. ¿Ve usted nada más cómo quedó el vehículo? Prácticamente estamos hablando que si poco le faltó para meterse abajo de la caja del trailer, en las primeras fotografías. Juanito, abajo de la caja del trailer, le faltó poco, ahí está, mire, le faltó poco para que quedó así, se le metió, ¿no, Juan? No, no totalmente, pero así es como captamos la imagen para ustedes de este lamentable accidente allá en la ruta fiscal, Centenario y Venustiano Carranza. Hoy también le comparto que hoy me tocó acudir a la calle El Pidio Barrera de la colonia San Joaquín. Es una vivienda abandonada, no es abandonada de ahorita. Tiene años, años abandonada esta vivienda, lo que representa también una molestia para los vecinos, porque a pesar de que está abandonada, todavía tiene servicio de agua potable. Y por ende, ahí los locos, los drogadictos, los que llegan a esta vivienda, pues conectaron un pedazo de manguera al servicio de agua potable para agarrar agua, X o Y. La cuestión es que hay fuga, esa es la vivienda abandonada, a ver usted cómo se encuentra. Hay fuga de agua potable en esa vivienda abandonada de la calle El Pidio Barrera, entre Tabasco y Tamaulipas. Para la gente de Simas que nos está viendo a esta hora de la tarde, el reporte de los vecinos es que se atienda, porque aparte del escurrimiento y el desperdicio del vital líquido, también tienen el problema de que el desgaste del pavimento, sí, el desgaste del pavimento es otro problema que se tiene que atender. Por ello, primero que nada, la solución a este problema, que es la fuga de agua potable. Fíjese que Margarita Garibay, Margarita Garibay está solicitando donadores de sangre tipo A negativo, A negativo, Margarita Garibay está solicitando tipo de sangre A negativo. Por favor, a los interesados, que vayan al banco de sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social, el que, el IMSS de la Villa, como se lo conoce, que vayan ahí al banco de sangre a donar sangre para Margarita Garibay. Nos señalan que están dando mil pesos de gratificación a quienes donen sangre para Margarita Garibay. Sangre A negativo. Usted se puede comunicar con Margarita al 878-134-2286. 878-134-2286. Es el número de Margarita Garibay. Para que le llame, están dando mil pesos de gratificación a las personas que donen, que donen este sangre para Margarita Garibay. Dice, no hombre, chavita, sin preocupación, ninguno de los dos, menos el del carro, solito se le metió abajo. Ya sabemos que un tráiler da vuelta e invade los carriles, y digo que el del carro porque la llevamos de perder. Ey, saludos y Gaudín y sus largometrajes. ¿Y qué tal si pones un autoridad del tiempo? Bye, dice por acá también. Pues sí, es lo que nos dicen de las autoridades en el tiempo. Buenas tardes, saludos a Juani Mando Maldonado, que cumple años el día de hoy. Muchísimas felicidades. ¿Ok? Vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias! 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 생 chapter 3 Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia! Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En Gonzales y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en Gonzales y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla, son González y asociados. Y bien, estamos de regreso. Fíjense que hoy es el desfile de la amistad. Hoy es el desfile de la amistad en la vecina ciudad de Igolpaz. A ver si hacemos un enlace con el ESAI Barra, que muy seguramente anda ya en la vecina ciudad de Igolpaz, en esta información sobre el desfile de la amistad en la vecina ciudad. ¿Estamos qué? Ya estamos en enero, febrero, marzo, dándole paso y bienvenida al mes de abril. Abril, mayo, junio, julio y este ciclo escolar se terminó. Pero antes de que termine el ciclo escolar, vienen las graduaciones, señoras y señores. Vienen las graduaciones. Y alguien me dice a través del centro de mensajes, buen día, chavita. Oye, ya están haciendo su agosto los maestros de sexto grado. Las graduaciones ya están bien caras. Ya piden mucho. Nos comparten por acá y nos mandan una cotización. Una cotización. Príjole arriba, Juanito, por favor. Una cotización. Ahí está. De la escuela presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y dice, la toga, 320 pesos. Lleva birrete, estola, borla y placa. Invitación y recuerdo, 70 pesos. Haz la suma ahí, Juanito. Hazme la suma, por favor. Hazme la suma. Ahí te va. Toga, 320. Invitación y recuerdo, 70 pesos. Salón, 55. Flores, 20 pesos. Adorno, adorno, 2,290 pesos. Sonido, 245 pesos. El sonido. Trae audio, consola, micrófono, computadora, iluminación, pirotecnia, fría y pantalla. La silla, 75 pesos. 75 pesos la silla. Uno, Tiffany, tres sillas negras. Ahí está. Fotografía, 100 pesos. Foto, foto individual y grupal en un mismo archivo, documento, total, 1,175 pesos. Juanito, 1,175 pesos. Mire usted, nada más. La fecha de pago es para el martes 9 de abril, 500 pesos. 16 de mayo, otros 500 pesos. Y para el 3 de junio tiene que terminar de pagar en 175 pesos. Ahí usted, para que se dé una idea. Esto es, esto únicamente es en la escuela, es una escuela primaria, escuela primaria federal Lázaro Cárdenas del Río. Esto nada más es de una primaria. Pues así están los costos de lo que les va a salir, graduarse, graduarse. El sonido, el adorno, la silla. Si quieres estar cómodo, quieres estar aplastado ahí en la silla, todo dar, 75 pesos. No van a dar, no vimos la cena, ¿verdad que no? No, es que no va a haber cena. Nada puro, ni bocadillo, ni algún aperitivo, nada, míralo. Pura graduación, ¿sí? Si así están gritando, dicen por acá. Muy buen negocio, las graduaciones, dice alguien a través del centro de mensajes. Dice, que así mandan, oye, este está bueno, ¿eh? Rosy, este está bueno, Rosy. Que así manden lo que gastan algunos papás los fines de semana en cerveza. Por eso es con tiempo. Tienes muchísima razón, Rosy. Tienes muchísima razón. Gracias, Rosy. Que así manden lo que gastan los papás los fines de semana en cerveza. ¿Sí? Por eso es con tiempo. Gracias, Rosy. Gracias, gracias por tu comentario. Caramba, hombre. Pero bueno, oye, ¿por qué la gente, por qué la gente nos marca, Raza? Llevamos casi mil años en el programa. ¿Por qué nos marcan? ¿Por qué nos marcan, Raza? Oye, ahí la tengo. Siempre les he dicho, para llamadas, 8-7-8-7-8-22-8-15. Para llamadas. Para mensajes y WhatsApp, que sea este número. 1-22-22-22. Siempre les he dicho lo mismo y tal parece que no me hacen caso. Antes de, me rebajaban el seguro de la casa, pero ahora no. Bendiciones y gracias, 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 gracias. Un saludo para el Bob Esponja. Aquí anda trabajando. Ay, Bob Esponja. Felicidades a Bob Esponja. ¿Ya nos vamos, Rosita? ¿Ya nos vamos, Milalo? ¿Ya nos vamos? Vamos a ver si, este... A ver, ¿le podemos marcar este número, por favor? Por favor, Juanito. Ahí te va. Antes de irnos. 8-7-8-110-23-82. Desmarcamos, por favor, antes de irnos, de voladita. Es la familiar de la persona que señala que fue arrollada en la curva de los Fabinitos. No era familia de la persona que volcó en la curva de los Fabinitos. No, no. Era una persona que iba caminando por la banqueta y se la llevan de encuentro. Lamentablemente, falleció. Ustedes me dicen si tenemos la llamada, muchachos. Ok. Bueno. Bueno. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eres Edna? Sí. Oye, Edna, estaba dando lectura a tu mensajito que me mandaste. Entonces, la señora que fue arrollada ahí en la volcadura de los Fabinitos, ¿nada tenía que ver con el conductor del vehículo? No, no tenía nada que ver. Ajá. Porque... Ella iba caminando por la banqueta. ¿Ella es tu tía? Sí, es mi tía. Porque se señalaban las noticias de que iba acompañada, que la persona la abandonó ahí, que era familiar y todo ello. ¿Esto es falso? Sí, es falso. No, no. Ella no los conocía. ¿En vida llevaba el nombre de tu tía? María Luisa Esparza. María Luisa Esparza. ¿Ella ya no aguantó ahí, lamentablemente, falleció en el hospital? No, eso no, no lo sabemos todavía. Ajá. ¿Qué ha pasado con ella? Dice, ¿no puedes platicar? No, todavía no sabemos mucho. No sabemos nada sobre eso. No saben nada sobre tu tía. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que aquí todo lo malinterpretaron en la información del deceso de la señora. Ajá. Porque ella iba sobre la banqueta, se trasladaba de un lugar cerca de su casa a su casa. Entonces, este vehículo, el cual la quieren involucrar, que iba de acompañante, la arrolló sobre la acera asfáltica, sobre la banqueta. Sí, sí, sí. Entonces, al momento de arrollar, la información sale de que ella iba de acompañante, pero ella no iba de acompañante. Entonces, le dieron los primeros auxilios, ahí se mira la ambulancia, se mira que es un carro, un tipo cruz. Sí. Que habían dicho, con sacas de Wisconsin. Entonces, la arrollaron, se la trasladaron supuestamente a la Echeverría. Ok. Que no pudieron darle servicio ahí porque no había atención. Entonces, la trasladaron al hospital, a la clínica 11. Ajá. Entonces, de la clínica 11, ya no se sabe nada. Entonces, o sea, nomás les habían dicho, les habían dado esa información que había fallecido y el cuerpo lo habían trasladado a la FEMEFO. Ajá. Entonces, ahorita la persona, el esposo de la tía de mi esposa, está ahorita presente ahí en la procuraduría, creo que es ahí donde está la SEMEFO para reclamar el cuerpo, pero creo que ahorita no le están dando la atención. No se lo han entregado a ti del cuerpo. Ok. Entonces, la confusión es porque, o sea, no sabemos por qué se llevaron el cuerpo a la SEMEFO, se supone que lo deben de entregar al momento del reclamo en el hospital. Pues eso, bueno, eso ya son cuestiones allá con la fiscalía, pero qué lamentable, ¿no?, que exista esa desinformación para un familiar directo de la persona que lamentablemente, como bien señalamos, fue víctima de este accidente que en primera instancia se mencionaba que era familiar y que todo ello, bueno, caso que de estos momentos, familia descarta todo esto que se informaba de que era familiar del conductor del vehículo cruz que veíamos ahí en su pantalla. Pues ojalá y ya que tengan la información completa, nos la puedan compartir bien a bien, o yo me acerco al domicilio para compartir la información y que se aclare este punto de qué es lo que sucedió con la dama. Sí, pues ese es el tema, porque supuestamente los conductores se dieron a la fuga, pero queremos que no se quede impune esto. Y pues también hacerlo, o sea, por vía de comunicación, a ver si alguien puede dar datos, ¿verdad?, de las personas que salieron hoy en día. Perfecto, y estoy a la mejor disposición si cuando tengan la información completa, que ya tengan el cuerpo y todo ello, poder compartir la información, estamos a la orden. Ok, enterado. Gracias, buenas tardes. Igualmente. Vámonos, que tenga usted una excelente tarde, quédese con el break. ¡Vámonos, que tenga usted una excelente tarde! ¡Vámonos, que tenga usted una excelente tarde!